La Antártida La Antártida ¿Cómo vamos a recoger a los perros? Con este tiempo nadie vuela a ningún sitio Esos perros son mi familia No podemos abandonarlos Ahora hay ocho perros atrapados en el fin del mundo Y mientras consiguen volver a casa Solamente se tienen los unos a los otros No infravalores la voluntad de vivir de ningún servidor Sobre todo si está con su familia De Walt Disney Pictures Tengo que volver allí Se lo debo Bajo Cero Inspirada en una historia real